Hoy vamos a ver cómo utilizar el nombre de nuestro perro para que esté atento a nosotros, nos haga caso y obedezca a nuestros comandos. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! ¿Cuántas veces has oído a alguien llamar a su perro por su nombre? Y nada, el perro no le hace ni caso. Al final lo que pasa es que el nombre se convierte en un ruido de fondo que el perro acaba ignorando totalmente. Manuel, Manuel. Lola, 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 Lola. Para conseguir una buena respuesta al nombre, piensa que por el nombre empieza todo. Tú cuando quieres llamar a tu perro, si le dices su nombre y no te hace caso, pues ya vas mal. Si no tienes respuesta al comando de su nombre, digamos, ya lo que sigue, bueno, sigue desobediencia, ¿no? Entonces, ¿por qué suele pasar esto? Bueno, pasa por muchas cosas. Pero probablemente es porque el perro ha hecho una asociación negativa entre su nombre y la acción que viene después. Fíjate cuántas veces has visto a una persona llamar a su perro para luego regañarle. Por ejemplo, si digo, Lola, no, no, Lola, no, el perro, ¿qué hace? Asocia a ellos, aprenden por asociación. Entonces, lógicamente, si cada vez que le llamo, o muchas de las veces que le llamo, es para regañarle, para retarle, para reñirle, va a empezar a estar súper desinteresado en venir. Va a oír el nombre y va a decir, wow, no me interesa para nada. Con lo cual, lo que tienes que hacer es hacer una asociación muy sólida y muy positiva entre su nombre y la acción que viene después. ¿Cuál puede ser esta asociación? Pues muy fácil. Lola, te doy un premio. Por ejemplo, esto es algo súper sencillo, trabajarlo así. Lola, y te doy un premio. También puedes hacer, si quieres, Lola, y salir corriendo. Muy bien. Como me escapo, te digo el nombre y me escapo. Y de esta manera, en relativamente poco tiempo, si lo haces bien y no mezclas el llamarla por su nombre y reñirle a tu perro, sino que siempre lo que haces es que haya detrás una asociación positiva o una consecuencia que a él le interese, como por ejemplo, pues seguirte porque te escapas corriendo, verás cómo vas a empezar a conseguir una respuesta al nombre súper buena. Vale, entonces te estás preguntando, seguramente, si no puedo usar su nombre para regañarle o para que deje de hacer algo, ¿qué hago? ¿No hago nada cuando está haciendo algo mal hecho? No, no hace falta que no hagas nada. Por supuesto que le puedes indicar que tiene que dejar de hacer cualquier cosa que tú no quieres que haga, pero para eso no utilices el nombre. Por ejemplo, quiero que entiendas algo. Hay aspectos paralingüísticos de cómo utilizamos el lenguaje que te van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ten claro que los tonos graves lo que hacen es bloquear conducta. Cuando digo un tono grave, por ejemplo, es un E. Eso es un tono grave y eso lo que hace es bloquear conducta. O sea, de alguna manera el perro va a parar de hacer lo que está haciendo y un tono agudo de vale, chiquitín, bravo, eso es, va a generar conducta, le va a apoyar a seguir haciendo eso que está haciendo o incluso va a hacer que te venga. Entonces, cuando tu perro esté haciendo algo que no tiene que hacer, por ejemplo, yo qué sé, que se quiere comer una caca, no quieres que se la coma, porque te da algo muy extremo. E, y un E serio, seguramente lo que va a hacer es bloquear esa conducta, inhibir esa conducta, ¿vale? De querer comerse una porquería al suelo, por ejemplo. No quiero decir con esto que sea la manera más indicada o el mejor sistema para controlar ese tipo de conductas, solo te lo estoy poniendo como un ejemplo. De hecho, hace un par de años que había un vídeo bastante bueno hablando de cómo evitar que el perro coja cosas del suelo. Si te interesa, puedes mirártelo, ahí te lo detallo muchísimo cómo gestionarlo. Imagínate, por ejemplo, que tu perro ha cogido algo. En vez de decirle, vamos a poner el ejemplo con Lola, en vez de decirle Lola no, le puedo enseñar a que suelte. Por ejemplo, si es algo que yo quiero que suelte. Imagínate que coge esta pelota, que es algo que a mí, por lo que sea, no me interesa que coja. Yo puedo perfectamente no reñirle para que me dé la pelota y simplemente explicarle el suelta. Muy buena. Hola. Suelta. Bravo. Luego, pues, si tengo premios, le entrego un premio. Bien, por haber soltado. Y fuera. Lo que hemos dicho de los aspectos paralingüísticos, de cómo manejamos las entonaciones, por ejemplo, de nuestra voz, cuando nos llamamos al perro. Yo me imagino como tres maneras, siempre que trabajo esto, tres maneras de llamar a mis perros. La primera manera sería una manera que prácticamente es optativa, de que él me haga caso o no. A nosotros también nos pasa. Si analizas muchas veces, llamamos a alguien por su nombre sin prácticamente la intención ni de que se gire. Solo es una pequeña llamada a su atención, muy leve, ¿no? Como, por ejemplo, yo que sé, ahora diría, Lola, guapa, yo que sé, ¿no? Algo así, casi, pues, bueno, aquí hay un refuerzo social, porque ha venido, porque la he visto y, yo que sé, he inspirado, pues, ternura y la llamo por el nombre y la acaricio. Pero eso es como que, va, si no viene hasta no pasa nada, ¿no? Esta sería la primera manera de llamarla. Luego, la segunda manera, sí que es la manera que normalmente vamos a utilizar. Y ahí sí que, desde mi punto de vista, el perro tiene que girarse, sí o sí. Tiene que poner su atención sobre ti. Su foco atencional, directamente, cuando oyes un hombre, ha de venir, ha de conectar contigo, ¿no? Y esto para trabajarlo, la primera vez, pues, hemos dicho que podíamos hacer el refuerzo social, una caricia, una alabanza. Ya cuando queremos realmente una respuesta de sí o sí, te tienes que venir, podrías, o sea, te tienes que reconectar tu atención conmigo, sobre mí, puedes utilizar, pues, un premio sabroso. O incluso un pedazo de su comida, una bolita de, si le das, pienso, Lola. Ah, ¿veis cómo ahora ya la entonación ha sido diferente? Buena. Y aquí, pues, le das el premio, ¿vale? Lola. Y le das el premio. Muy bien. Y luego, hay otra manera de llamar, que es, aquí había, pues, ahí, como hemos dicho, hay obligatoriedad. El perro, si oye su nombre, tiene que conectar contigo. Pero, luego hay una manera que aún hay más obligatoriedad. Por ejemplo, imagínate que va a cruzar la calle, que va a ir hacia un perro que sabes que le va a morder, algo que es imprescindible, absolutamente imprescindible, que te haga caso tú ahí. Tu tono de voz va a ser mucho más grave y va a impresionar, va a impactar mucho más sobre el perro. Entonces, yo también lo trabajo esto. Y lo trabajo dándole un premio mucho más grande. O sea, que la primera vez que le hemos llamado le he dicho, Lola. La segunda vez le he dicho, Lola. Y la tercera vez, que va a ser ahora, veréis como el tono de voz va a ser muchísimo más grave todavía. Ahora vamos a esperar un momento que la perra esté un poco despistada. Y aquí sí que le voy a dar un pedazo increíble de salchicha de Frankfurt. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo, para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y para los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial, y os podéis desplazar a la provincia de Girona, abajo en la descripción, os dejo el link de contacto. Y bueno, te agradeceré mucho que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!